hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y en esta ocasión como pueden ahí observar traigo un videíto de compras de despensa que realicé yo en lo que es en una tienda aquí de mi ranchito y les voy a estar mostrando los precios y cuánto fue lo que gasté que fue en un total de 543 pesos con 50 centavos y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar lo primero que les muestro son estas galletas populares que son de gameza como por aquí se puede apreciar lo que es la imagen es como viene la galletita estas tienen un kilo y como pueden aquí observar pues tuvieron un costo de 45 pesos también unas tostadas de estas de las charras que por aquí nos tiene que en 23 pesos pero realmente me las cobraron en 20 pesos y también me traje 2 de este cajitas de leche araceli estas por aquí se precia que tiene el costo de 19 pesos cada una entonces fueron un total de 38 pesos de las 2 y también me traje un papel higiénico de este del regio que es de 4 rollos este tuvo un costo de 35 pesos y jumex jumex de durazno pues a comparación de como lo traigo en la walmart de 18 pesos en la tiendita me costó 20 pesos y el suavitel el suavitel me salió más barato ya que lo traía yo en 24 pesos en una ocasión de walmart aquí me costó 23 pesos y también una latita de leche carnation clavel que ésta tuvo un costo por ahí dice de 15 pesos aunque en las tiendas por lo general de walmart están en 13 13 y 50 también me compré un paquetito de este de pay de nuez que trae dos minis pero ya por aquí uno de mis hijos me agandalló con la mitad de uno y también me traje un kilo de azúcar que es esta azúcar refinada que ya sé que es súper mala pero pues la necesita uno este me costó 21 pesos un kilogramo y es aproximadamente el que consumo por semana un kilo y pues más que nada para endulzar el café o en ocasiones también para el agua y un cloro de este del cloralex del rendidor que es de un litro y este tuvo un costo de 12 50 por ahí si se puede apreciar y jamón del de barra del food que te rebanan pues ahí en la rebanadora este me traje medio kilo y me costó 40 pesos y de salchicha de esta me traje medio kilo y ésta me costó 25 pesos y solamente me traje 10 pesos de queso mozzarella que realmente no sé cuánto me dieron no pedí este la cantidad solamente de así por pesos dije dame 10 pesos si no supe realmente cuánto peso pues tenía gente y no quise embromarme y también pedí lo que fueron 20 pesos de queso panela y también me traje 15 rebanaditas de queso manchego de este suelto que me costaron 2 pesos cada una entonces fueron 30 pesos aquí y me traje también un chocolate morelia este tuvo un costo de 33 pesos y me traje 50 pesos de camarón de este pequeñito que es camarón seco no es fresco pero a mí me gusta mucho hacer caldo de camarón con este camaroncito y también me traje un jabón detergente en polvo de este del hace que éste me costó 29 pesos y una bolsa de jabón roma éste me costó 32 pesos el kilogramo como ven si hay una gran diferencia ya que en la walmart me la traigo en 28 o incluso hasta en 27 pesos y también me traje lo que fueron de chicharrón déjenme checo porque no me acuerdo 30 pesos de chicharrón de este seco de cerdo y pues ahora sí esto fue todo y fue un total como les mencioné de 543 50 y pues fue mucho dinero para pocas cosas pero realmente todo está ya súper súper carísimo y pues espero que les haya gustado me comenten ustedes hubieran comprado menos cosas o quizás más y nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye un próximo vídeo